Es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, líderes en estos temas. Por cierto, queremos agradecer a la librería Tecniciencia que nos remite el libro Formulación y Evaluación de Proyectos de su autor Adolfo Blanco. Muy útil, libro muy útil para construir la máquina financiera. Vamos a hacer conexión remota con el señor Carlos Sicilia para tratar de que nos diga cómo ha sido la experiencia de Carlos Sicilia como jefe. Vamos a saber, vamos a conocer las claves para ser un jefe efectivo. Adelante, Carlos. Bueno, mira, buenos días, un saludo a todos y de verdad que, bueno, buenos días o buenas noches. Como decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, sí. Correcto, correcto. Mira, yo realmente como jefe lo primero que hago siempre es tener buen contacto con algún terrero para mandar a hacer una buena jaula donde yo pueda encerrar a los empleados y los voy soltando a lo largo del día a medida que se vayan portando. Y no vale mentir, eso no es así que ya. Básicamente, el asunto principal para mí ha sido, como gente, la gerencia por objetivo, obviamente. Es decir, hay mucha gente que le gusta ser estrictos en la cuestión presencial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que realmente hay que darle la oportunidad a las personas de que demuestren que pueden cumplir el objetivo y no debe ser problema como lo resuelvan. Es lo que llaman la gerencia Riga. No sé si hay tiempo de hacerlo o quieran. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos explicas. Vamos al espacio publicitario, ya regresamos. Empezamos. Perfecto, dale. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad...